Ante la aparición de espectaculares de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en diferentes estados y con el mensaje es Claudia, el expresidente Vicente Fox bromeó que la figura en la publicidad se trata de Teo González, el comediante de la cola de caballo. En su cuenta de Twitter, el expresidente Fox escribió es Teo y compartió la imagen de diversos espectaculares que muestran la silueta de la jefa de gobierno capitalina con lugares representativos de cada estado donde apareció en la publicidad. En tu ciudad espéralo, Teo González se lee en la imagen que compartió Fox con la imagen de el comediante de la cola de caballo. Como lo hizo el expresidente de México, otros usuarios de redes sociales también han bromeado con la silueta de Claudia Sheinbaum al decir que se trata del comediante. A través de sus redes sociales, Chumel Torres compartió la imagen de los espectaculares en los que aparece Sheinbaum y mandó un mensaje a Teo González, exitosísima la gira nacional de Teo González, enhorabuena. En broma, el comediante de la cola de caballo le agradeció a Chumel. Gracias por el apoyo carnal, estén al pendiente de la gira, próximamente más fechas.